¿Por qué el precio del dólar baja, los combustibles bajan y el MOP no aboga porque bajan las tarifas de los buses? ¿Les es posible o no les es posible, don Luis? No, no es posible. No es posible no porque no queramos, no es posible porque no tenemos potestad suficiente. Cuando a la autoridad reguladora se le transfirió las potestades de establecimiento de precios, modelos tarifarios, etc., ellos asumieron como una autonomía tal que nosotros no podemos. De hecho, nosotros no somos quienes prestamos el servicio, nosotros lo fiscalizamos. La relación se da entre el prestador del servicio y la ARCET. Es un poco complicado, pero al final de cuentas no podemos ir y decirle hágalo. Lo que se va a hacer es ese nuevo proyecto de ley donde cambiamos un poco la estructura de ARCET para ahora sí ir a sugerirle y tener algún poder vinculante en la política monetaria, en el modelo tarifario, perdón, la política no monetaria, la política tarifaria, el modelo tarifario y en el establecimiento de la tarifa. Ahora hay poderes que usted considera que son abusivos o demasiados poderes para ARCET en este caso. Mire, estamos en un país donde no solo la ARCET, tenemos un entrabamiento por algún nivel de desbalance, ¿verdad? Que entraba a las cosas. Y la ARCET es un buen ejemplo. De nuevo, la ARCET en años previos, 2021, perdió una cantidad impresionante de juicios y recursos que tuvo que pagar y eso se pagó contra Canon de ARCET. Y ese Canon se le transfiera a los usuarios. Entonces, ¿por qué cree usted que los modelos tarifarios no dan para la baja? Usted dijo que se creía a Dios, ARCET, ¿lo sostiene? Yo sostengo que la ARCET debería de tener más flexibilidad, debería de tener la disposición de sentarse en una mesa y aceptar que le demos el modelo tarifario. La ARCET no tiene el grupo de expertos que tiene el Ministerio o el Ministerio del Ambiente o la institución que está solicitando la tarifa. El experto técnico, el experto económico somos nosotros. Ellos deberían de ser la institución que facilita eso y que verifica que está todo dentro del marco de legalidad. Pero no la que impone un modelo tarifario cuando el modelo tarifario busca beneficiar a los usuarios, más bien no lo permite. Gracias. Gracias.